Hola, estamos con Verónica Ramírez en la Buenavista, aquí en Dío, mi nombre es Juan Manuel, sosténganme la cámara, uno, dos, tres, para esto se quedó, me faltaba este, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y yo no sé qué cámara. Mira a los cafetales, de derecha. Vamos a hacer las cuerdas y yo quería ver, mira, dos cuerdas y la montaña. ¿Cuánta montaña? La montaña aquí, de suerte. Ah, ok, ¿por qué no voy a ir? No, ok, porque ya por acá, por adelante, aquí no tengo ningún obstáculo. Ok. Y ya simplemente lo hago con brújula. Solamente la brújula. Es la cartera por la que subimos ahorita, es la que tienes a la derecha. Es la que subimos. Me gusta así, porque se sienta como estar dentro de una nube. Mira, esto debe estar dentro de una nube, mira. Aquí sí estamos dentro de una nube, está en cuarto. Sincerado. ¿Y cómo sabe si estamos arriba? Se ve como, como en las películas, que todo parece un efecto. ¿Te parece? Sí, pero seguro que mira a los pies, uno no mira todo. Se parece un efecto. ¿Está como raro este paseo, usted? No, 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 sí. No, 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 no. No, 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 no. Y allá está adelante ahí está. Bueno, el aeropuerto, la parte que está solo viva es el aeropuerto de Armenia. ¿Qué ven? ¿Qué ven? La ruta es un río de la vieja. Algunas veces cuando no pasamos esta montaña, aterrizamos aquí en este monedero. ¿Ves una bandera naranja aquí allá? ¿Ves la que está en ese sitio? ¿Ves aterrizar? ¿Cuándo no podemos llegar hasta esa carretera que está allá? Aquí por la derecha, por ejemplo, este aterrizadero que hay acá, lo tenemos, donde está la otra bandera, es cuando no paso por acá, por este lado. Pero como vamos, vamos muy bien de altura, entonces vamos seguramente a llegar hasta la persona principal que está allá. ¿Ya todo está despejado? Ya, aquí ya no está, ya no está, ya no está para allá. Y yo creo que Sergio nos pudo despejar porque ya le nos ayudó en un lugar. Yo creía que no despejó. Mira, estamos allá de donde se nos dejó, Sergio. Mira, vamos a ir. Mirando al frente. Así que vamos, vamos volando recto. No vamos a girar nada todavía porque yo giro. El parámetro ya está durado. No, 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 no. Yo no quiero pasar aquí a una altura. Porque si veo las manos y si veo las... Sube las manos, súbelas, súbelas